¿Qué es? ¿Cielo? ¿Luz de mi vida? ¿En serio? No es gracioso. Jessica, por favor. Espero que estés preparado, porque vas a sentir toda la fuerza de mis increíbles y fascinantes habilidades. Gracias. Gracias. A menos que quieras hacerlo con una estatua de hielo, ¡prende el fuego! ¡Pronto! Pues no somos los únicos que conocieron a nuestros vecinos. Los osos del terror. Pues eso no me hace sentir mucho mejor. Michael, estás muriendo el fuego, no escribiendo una novela. No tengo idea, pero no sé si prefiero que sea cierto o no. Bien. Deberíamos averiguarlo. Josh se alucinó un poco con lo del espiritismo. Bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... No debimos haber mencionado a sus hermanas. Bueno, precisamente por eso regresamos aquí. Ya, pero quizás una sesión de espiritismo sea pasarse un poco. Vaya, ¿viste? ¿Eso? Sí. Pero si no hay ni corriente. Raro. ¡Ay, Dios mío! ¿Te encuentras bien? Creo que sí. Mira. ¿Qué? Había algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué hace aquí un botón? Buena pregunta. ¿Lo presiono? Supongo que para eso están los botones. Vaya, el panel se abre. Estoy alucinando. ¿Estamos en una película o qué? Espero que sea una comedia romántica. Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington. A lo mejor ni lo sabían. Este sitio es súper viejo. ¿Y echamos un vistazo? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Ah, muchas gracias. Guau. ¿Qué? Guau, esto es... ¿Qué encontraste? ¿Qué fue eso? ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? Si fuera así, sería terrible. No, 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 no.